... Vivimos una verdadera fiesta, el espíritu de la hermana Roselo que acompaña esta gran fiesta de la Virgen, ¿no es cierto? Así es, estamos acá celebrando la misericordia que ella nos transmitió, la Madre Roselo, y la misericordia de la Virgen María, ¿no? Que se apareció hace ya mucho tiempo en Sabona, y un día como hoy, hace 200 años, el Papa Pío VII la coronó porque ella lo protegió en una época muy difícil. Entonces, hoy nos juntamos como familia de la misericordia a celebrar esta fiesta. Bueno, hermana, cuéntenos cómo están viviendo esta fiesta de la Virgen. Es un regalazo enorme de Dios, bueno, compartir este día con la familia de la Madre Roselo. Vos ves, han venido desde niños, jóvenes, familia roseliana, compartiendo una experiencia realmente mística, ¿no? Que es donde la Virgen nos congrega, nos abraza y nos acaricia el corazón. Bueno, esta fiesta ha venido también desde Uruguay, ¿no es cierto? Presente de Uruguay, de Colonia, el sacramento. Bueno, ¿cómo están compartiendo esta fiesta de la Virgen? Estamos muy contentas de poder participar, con mucho sacrificio, porque, bueno, nuestra comunidad es pequeña, pero quisimos estar presentes porque el amor de la Madre abraza a todos. La congregación se vio en la necesidad de integrar a las familias, que es lo que nos estaba faltando a la institución. Entonces, por eso, los CLAMIS pueden ser varones, mujeres, niños, en fin, toda la familia, que es, digamos, la parte que le faltaba a la institución. ¿Cómo están viviendo esta fiesta en familia? Y la verdad que contentos de encontrarnos con todo esto, no sé yo, tan compartido, gente que conocemos, de otros encuentros, de reuniones, yo, lindo. Y esta fiesta de la Misericordia, ¿cómo se vive en la cotidianeidad? Mira, bueno, trabajando día a día, esa es la mejor ofrenda que le podemos dar. Así que, trabajando con responsabilidad, con amor. Tercer día de festejo, ¿qué es lo que se está viviendo hoy? Hoy se está viviendo un clima de familia hermoso, porque estamos toda la familia roseliana de la provincia religiosa de Buenos Aires, los jóvenes, los niños, los adultos, los grupos de oración, los grupos misioneros, los animadores, las hermanas, las familias, todos juntos acá para coronar a nuestra madre y celebrar este día tan especial para nosotros y para la iglesia. Bueno, y también hace poquito tuve una gran experiencia que fue estar con nuestro querido Papa Francisco. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Estuvimos, porque en Italia tenemos la casa madre, entonces teníamos un encuentro de la familia roseliana y pasamos a saludar, a conocer un poquito el Vaticano, San Pedro, y tuvimos la gracia de estar con Francisco. Fue un regalazo, porque además pudimos ubicarnos donde están los argentinos y pudimos saludarlo. Así que, bueno, ha sido un regalazo enorme recibir la bendición, el cariño y el afecto de siempre para con nosotros de su parte, ¿no? Bueno, ¿cómo fue este proceso de creación de esta representación que van a ser del encuentro entre la Virgen y Antonio Bota? La verdad es que, bueno, lo estuvimos preparando desde hace un tiempo en nuestro colegio, que es el Misericordia de Flores. La hermana Graciela nos llamó, muy emocionados, es hermoso. La verdad es que lo estuvimos preparando, ensayando un poco. Es la aparición de, bueno, de la Virgen con Antonio Bota. Y es muy lindo, el vestuario preparamos, la escenografía, ahora en un ratito vamos a ir y nos vamos a preparar. Y bueno, nada, felices de representarlo. Es como un honor, qué sé yo, nos llamaron para hacerlo en otro colegio. Acá en el de Devoto, que es hermoso, es nada, muy felices de hacerlo, la verdad. ¿Cuál fue el mensaje que le dio a Francisco para toda la comunidad y que le traigo para usted a toda la comunidad? Mirá, precisamente ese día de la audiencia, él habló de los niños y el dejen que los niños vengan a mí, ¿no? De Jesús. Yo estoy en el Hospital de Niños en La Plata, entonces yo precisamente le pedí la bendición para los niños que tenemos en nuestra casa, en el hospital. Y en esa bendición recibirla para toda la familia de la Madre Roselo. Así que, bueno, así lo recibimos. Hay que llevar esta alegría, este sentimiento de familia a cada uno de nuestros lugares. ¿No? El Papa nos está preparando para el año de la misericordia, así que a seguir adelante.